Yo dije, hasta hoy día mi papá me pega. De ahí cogí 50 azucres. Así, paradito. No conocía, pero una ciudad grandísima. Carro por aquí, carro por allá. Así paradito, así con frío. Caminaba cuando fue la noche a buscar un cuchito para dormir. Pero he tenido más o menos a vivir unos 10 años. Ni siquiera sé cuando nací. Ecuador, vaya aquí. Aquí estamos latinitales. Es al frente de mi casa. Banda, robo, droga. Jackson Johnson, preciado Mairán. Y donde aprendí a botear fue en la concentración deportiva de Pichincha. Yo entrené con el profesor Chango. Y ahorita lo que aprendí se lo transmito a muchos niños. Me dio ganas de ponerme a entrenar a los niños ahí en mi casa. De ahí fue que surgió Trinigo. Una, que no quiero ver un niño que pase lo que yo pasé. O ver un niño que ande jalando droga. O que lo maten en tierna edad. Imagínense ahorita la juventud. 18 años. Muchos 20 años también. Yo nací aquí, más allá, más adelante. Mi vida antes era, andaba fumando, andaba robando. Y yo no maté porque así es la vida. Y Dios es grande, su misericordia. Y llegué acá a los 15 años. Entonces ellos se dan de cuenta lo que es el deporte, la calle o la droga, que se yo. Yo les digo, por ejemplo, ¿tú qué te gustaría andar? Andar viajando día, dos días con unos audífonos aquí, dormir, te levantas viajando. O prefiero estar en la cárcel, que te tengan a par. ¿Qué prefiero? Me dicen el deporte, profe. Entonces vamos, sémosle para allá. Ellos llegan aquí a 8 y media, a 9 de la mañana. Ahí ya entrenamos hasta las 10 de la mañana. De ahí se van los que estudian a estudiar. Los que venden agua, los que recogen botellas. Todo el mundo a hacer su quehacer. Y de ahí retornamos de nuevo. Nos vemos a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. 6, 5 y media, porque ahorita ya saben que yo tengo que retornar a mi trabajo. A ser guardia. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ya les digo, la vida para mí es un curro, ¿sí me entiendes? Yo no tengo carro, no tengo moto, no tengo bicicleta, pero tengo unas buenas piernas, unos buenos brazos y una mente positiva. Que algún día sé que la voy a pegar. O sea, yo el objetivo mío desde que empecé esto, fue querer ver a un alumno mío en Las Vegas, Nevada. Así me entiendes. Peleando en Las Vegas, unos Juegos Olímpicos. Esa es mi meta ahí. Todavía yo no me tiro para atrás. Mire, que sigo aquí en la escuela y sigo para adelante. No. 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 No.